¡Ah! ¡Lícitas! ¿Dónde está mi bebito? Las ocurrencias de Oliverio ¡Un rateto! ¿Dónde se dio la polinario? ¡Dónde está! ¡Se escapa! Armarán más de un lío en el barrio ¡Arran! ¡Despacio, despacio! ¡Se me habrá preparado mi adorada esposita! ¡Ay, por Dios! Hoy, no te pierdas, de vuelta al barrio ¡Despacio, despacio!